Continuamos con este espacio, ya en esta etapa de esta plataforma, nos sentimos orgullosos de recibir a un artista que dentro de los urbanos lo hemos visto crecer como talento, lo hemos visto desarrollarse y nos sentimos orgullosos. Yo siento que parte de ese despegue, de ese éxito es mío. Jobel El Veloso con nosotros hermano, ¿cómo tú estás? Bienvenido. Bienvenido al Superpoder, corazón. Bien, mi papá, un placer. Me encanta ese estilo tuyo. Gracias, un placer de estar de nuevo con usted, mi papá. Yo un... Para que lo sepa. Óyeme, ¿ella te interesa en los featuring? Sí, yo quiero saber con quién es que va a cantar. Bueno, en verdad, ahora mismo tenemos en la calle prendida con Yo lo Cojo, Fiturín La Manta. Venimos próximamente con Los Pomposos, Fiturín Buloba. Venimos con muchas cosas buenas. Y la gira, ya la gira tenemos que decirla. Aproximadamente el mes que viene, perdón, aproximadamente el mes que viene estamos de gira por USA, después por Chile. Y así dice todo el mes. Ese es el precio de la fama. Así concluimos el programa de hoy. Con uno pegado, pegado, pegado. Señoras y señores en el Superpoder, Jobel El Meloso. Gracias. Gracias. Ese chamaquita a mí me pone bien mal. Me pone bien crazy, me pone bien crazy. Besar esa boquita debe ser el final. Me pasa de sexy, sexy, sexy. Esa chamaquita a mí me pone bien mal. Me pone bien crazy, me pone bien crazy. Besarle esa boquita debe ser el final. Me pasa de sexy, sexy. Me pone bien lucido Me pone bien La nena se llama ella Freyzy Yo te dije que ella a mi me pone loco me tiene bien crazy Y cuando yo la veo moviendo ese ionsabí Se me parece casi por lasse, lasse Esa tipa hasta pasa de bella, de bella Parece que lo hicieron junto cuando hiciste el letrella Yo por esa pana cojo 60 querellas Emma, tengo a poner claro lo que puedo hacer por ella Yo por ella me meto en un banco y loco todo todito Yo no quiero coro con ninguno de me mis ilustro Mire, yo por esa mala me mojoto con todito Y no me tire ninguno porque los guas de gemito Me pone bien crazy, me pone crazy, me pone crazy Me pone bien crazy, me pone crazy, me pone crazy Me pone bien crazy, me pone crazy, me pone crazy Me pone bien crazy, me pone crazy He meloso, ese es su luna A ella le gusta el flow del moreno Por eso me llama, le freno y la sueno A ella le gusta el flow del moreno Por eso me llama, le freno y la sueno Que la suene, que la suene, que la suene, que la suene Le gusta que la suene, 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 que la suene. Ella me dice que la suene, que yo soy su menene, que no le paría na' que si yo quiero me mantiene. Ella a mí me dice que no le gusta tu c***, por eso ella me llama pa' que vuelva y la suene. Y que ella le gusta como este menos la mata Cuando yo le freno de una vez se desacanta Ella a mí me espera entera a lo con una bata Porque es su ratoncito y ella se convierte en cata. Que la suene, te la suene, te la suene, te la suene, te la suene. Que la suene, te la suene, te la suene, te la suene. Me gusta que la suene, te 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 Loco, 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 loco... Loco, 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 loco... Loco, 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 loco... Paso, 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 paso... Paso, 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 paso... Mmm, no sé que yo soy tu papá, todo el mundo ya está claro de eso Tú no te buscas, ni uno no tiene ni un peso A mí, dame bando, si no te dejo y te dejo Si me he dejado puedo a ver como tu mamá Te la acéptalo, me stablo, a mí me traes Lo mítelo, que yo te hago enfpersé Lo que te tengo en barrio, ¿y qué serás eso? Al que forever envidioso y lo que te quilla lo gozo Yo hago coreos con gente psicópatita y tú convincioso A ti que me te tengo un calabozo Y date de comida hasta que te mueres Basura, tú no le vas a llegar a mi altura Bájate de esa nube que el mel tiene toda la armadura Tú pura y fervura que tu gente todas son pura Y se doblan cuando ven la que me guinden la cintura Porque saben que soy de Villafaro y de la cañita Tienen que dame mi bando si no se se quita Yo no soy el pancho ni tampoco es mujercita Yo lo que te voy a prender cuando te ves en la tablita Loco, 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 loco Que tú te aloques Maso, 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 mas